Bueno, Rodri, debut, mejor imposible. La verdad que sí, feliz porque ganamos, todavía queda mucho para dar. Siempre es bueno dar un primer paso firme y más en esta Copa que hacía tanto tiempo que bueno, que no se daba este primer paso bueno. Así que tenemos que seguir adelante, nada más. Arrancaron con un buen primer tiempo, en el segundo poco que se quedaron, pero después lo definieron rápido. Sí, sí, fue un partido duro, hace poco que estamos con la práctica de fútbol y eso, entonces cuesta, pero creo que siempre estos chicos tienen muchas ganas, dejan todo y creo que eso es lo que más sirve hoy.